Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Desde su entrada en operación en el año 2011, las cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como fotomultas, han causado polémica entre los conductores que en muchos casos no están de acuerdo con la manera de imponer comparendos. Por su parte, las autoridades de movilidad argumentan que el sistema, pensado para disminuir las infracciones en las vías, ha dado resultados. Opine en nuestras redes sociales, arroba, teleantioquia, numeral a fondo. Bienvenidos. Estas son algunas de las 40 cámaras de fotodetección que funcionan desde hace tres años en Medellín. Tiempo después se instalaron en algunos municipios del Valle de Aburrá como Sabanita, La Estrella y recientemente en Bello. Desde su creación, las llamadas fotomultas desatan controversia entre la mayoría de conductores. Hace unos días se revivió el debate por el funcionamiento 24 horas de estas cámaras. Fernando Gómez recibió cuatro fotomultas al transitar por Las Palmas. Con indignación asegura que estas cámaras no deben estar en vías sin peatones. Es una vía rápida, no sabría por qué 60 kilómetros en ese sector si no es vía muy concurrida por peatones. A uno le parece justo, son leyes, son normas, pero cuatro fotomultas para uno asalariado es impresionante. Serían alrededor de un millón doscientos mil pesos. ¿Cómo hace uno para pagar esas fotomultas? No lo considero no justo, no lo considero no justo. Igual son las normas que tiene la Secretaría de Movilidad. Cinco fotomultas le causan la misma irritación al Luis Carlos Taborda, quien asegura que nunca se enteró de estas sanciones. Nunca he sido notificado, ¿cierto? Hace un mes me llamaron a la casa diciéndome que me iban a hacer cobro coactivo, que porque yo tenía una fotomulta, si el cual yo no me había presentado. A mí nunca me han notificado. Me tengo que endeudar de donde no puedo. Tengo que pagar un millón quinientos y cinco mil de pesos aproximadamente. Estos son solo algunos de muchos casos que llegan a la Secretaría de Movilidad de Medellín. Funcionarios de esta entidad explican la legalidad de las cámaras. Las cámaras de fotodetensión están amparadas en el Código Nacional de Tránsito, artículo 135 y siguientes. Adicional a esto, la Corte Constitucional, mediante dos sentencias, avaló este sistema de captar infracciones y violación a las normas de tránsito. Si no se localiza la persona, la ley 1437-2012 trae una notificación especial por aviso. Por su parte, Alejandro Calle, abogado administrativista, dice que aunque estas cámaras son legales, aún tienen varias irregularidades. Desde el punto de vista legal, son legales. O sea, hay una creación legal y las establece como mecanismos alternativos para que la administración o la autoridad de tránsito pueda detectar posibles infracciones. O sea, desde el punto de vista legal, tienen todo el aval. Es el procedimiento como tal de cobro de esas fotomultas o fotodetecciones que sí tiene vicios o problemas de constitucionalidad. El problema de la fotodetección es que graba un momento y lo descontextualiza. Pasar un semáforo en rojo, superar la velocidad permitida, circular con pico y placa, construir el paso peatonal como cebras, son algunas de las infracciones captadas por las cámaras de fotodetección. Sin embargo, aún existen muchos mitos sobre su caducidad. La fotomulta en sí prescribe y prescribe a los seis meses. Ya lo que hablamos de caducidad es un término ya para la actuación administrativa, que también es de seis meses, o la prescripción de la sanción, que es a los tres años. Caducidad es cuando el Estado, el municipio de Medellín, en los seis meses, desde la ocurrencia del hecho, no notifica la orden de comparentes. Ahí el ciudadano puede solicitar la caducidad. Y la figura de la prescripción es que si a los tres años el municipio no ha notificado el mandamiento de pago de esa multa que me pusieron, pide la prescripción. Pese a la indignación y falta de recursos de algunos conductores, lo cierto es que las cámaras de fotodetección continuarán en las vías, ahora por 24 horas en Medellín y próximamente serán móviles. Las autoridades aseguran que esta es la manera más efectiva para combatir las infracciones y disminuir la accidentalidad en la ciudad. Muy bien, y para hablar de este tema, hoy nos acompaña en estudio Edwin Londoño, líder de inspecciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Edwin, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a ustedes y a toda la televidencia. Se da hasta la oportunidad y un espacio más para comunicarle a la gente, solucionar algunas inquietudes frente, digámoslo, a las infracciones captadas a través de medios tecnológicos, como debería llamarse realmente un comparendo de este tipo. Muy bien, en eso vamos a profundizar y también está con nosotros Ricardo Carvajal, asesor en movilidad. Ricardo, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Muy buenas noches, Jorge, Edwin, un placer estar acá. Bueno, ¿por qué se implementan las fotodetecciones o fotomultas como se les conoce popularmente en Medellín? Bueno, las fotodetecciones se implementan primero como una medida, digámoslo, de persuasión al ciudadano con el fin de que regularice o controle el uso desmedido y responsable de la actividad de conducir. Es un mecanismo de control estrictamente legal y que digamos lo que busca es que la ciudadanía, antes de que sancionarla, actúe de manera preventiva frente a la comisión de infracciones a las normas de tránsito. Lo que se busca es sembrar un estilo de legalidad, una cultura de legalidad frente a los ciudadanos que abonden más en una cultura de respeto por los derechos de todos los actores en la vida y por el respeto y garantía de la vida misma. Claro. ¿Qué resultados desde su creación ha arrojado la aplicación de este sistema de fotodetecciones en la ciudad, en Medellín? Bueno, tenemos que la curva de infraccionalidad ha bajado ostensiblemente después de los dos últimos años de la vigencia del sistema de fotodetección, que se ha generado digamos una cultura de mayor respeto por las normas de tránsito, que de pronto la ciudadanía está reflejando una mejor conducta y un mejor respeto, que se ha escuchado también las observaciones del ciudadano, muestra de ello fue el establecimiento del semáforo verde intermitente, que le permite al ciudadano tener mayor garantía y tener un conocimiento previo. En el caso de un preaviso. Exacto, frente al cambio semáforo en rojo. Es un cambio de dinámica cultural hasta el punto que ya otros municipios del área metropolitana, debido a sus limitaciones de recurso humano y de control, han implementado este sistema. Incluso creo que Bello arranca en dos o tres semanas, ya hemos visto las primeras cámaras instaladas sobre la regional y sobre la autopista. Digamos, uno pensaría que ha habido, Ricardo, unos muy buenos resultados con la aplicación de las fotomultas o fotodetecciones desde 2011. ¿Cuál es la posición de ustedes? Usted que es un experto en el tema de movilidad, ¿está de acuerdo o no con este sistema? Mira, Edwin muy claramente lo ha expresado acá, el objetivo principal, y él me corrige si estoy en desacierto, el objetivo principal de las cámaras de fotodetección es la prevención de accidentes. ¿Es cierto o es falso? Prevención de accidentes y prevención de conductas que pongan en peligro la vida de los actores en la vida pública. Es decir, que el conductor actúe de manera preventiva al ejercer la actividad de conducción. Claro, estamos bien hasta ahí. Cuando tú hablas de trabajar en un tema de riesgo, en este caso hablamos de accidentalidad o incidentalidad, en el tema de movilidad, tienes que trabajar en tres áreas y en tres tiempos. En el antes, en el durante y en el después, y esas tres áreas son la persona, el entorno donde se mueve, que en este caso son las vías, y finalmente la fuente generadora de riesgo, que es el vehículo en movimiento. Si nosotros hacemos relación a esas tres personas, a esos tres aspectos en los que tenemos que trabajar, en relación a esos tres momentos, y si hablamos del tema de la prevención, la prevención es sinónimo de anticipación. Y la fotodetección no se hace como anticipación. La fotodetección trabaja en el tiempo durante. Eso quiere decir que ya la multa, la sanción, o el efecto negativo del incumplimiento de esa norma de tránsito, o esa norma de convivencia, ya falló. Es decir, que no hay sistema de prevención. Pero no hay un sistema de prevención al momento en que el conductor dice, hombre, no puedo sobrepasar los 80 kilómetros por hora, por ejemplo, en la autopista o la regional. Ah, ok. Entonces no estaríamos hablando de sistemas de fotodetección como medio de prevención. Tendríamos que hablar de sistemas de educación que nos generan cultura y que ese sí es un sistema de prevención en el que nosotros debemos invertir lo que no está pasando acá. Es decir, la posición de ustedes es que tiene que haber otra pedagogía diferente para enseñarle al conductor a comportarse bien en las vías y no necesariamente medidas coercitivas como las fotodetecciones, ¿ok? Mira, es muy claro y creo que tras de cámaras te lo comenté. Yo no estoy en contra de los sistemas tecnológicos. Llámese fotodetección, llámese sistema de comunicación, cualquiera de ellos. Me parece que son completamente valios. El tema es cómo los utilizamos y cuál es la finalidad básica para la cual lo utilizamos. ¿Y usted cree que por qué otros municipios, inclusive como lo señala Edwin, se están ya ahora pegando a esta medida que aplicó Medellín hace dos años y creen que puede ser una medida beneficiosa para mermar la accidentalidad en esos municipios? Mira, todo eso es una referencia clara en el tema. La Secretaría de Movilidad, en este caso la Secretaría de Medellín, ha sacado informes donde ellos mismos dicen, vea, aquí está la cámara de fotodetección, 200 metros antes y 200 metros después ha reducido el tema de accidentalidad o incidentalidad, donde están ubicadas las cámaras. Pero estamos hablando de 200 metros antes y 200 metros después. 400 metros por cámara. ¿Cuántas cámaras hay en el momento? Alrededor de 42. 42 cámaras. Multipliquemos 42 por 400. Ahora bien, ¿cuánto es el número de kilómetros o en metros de la malla vial que contamos en el municipio de Medellín? Y te vas a dar cuenta que eso es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. El que cubre o el que tiene encubrimiento las cámaras de fotodetección, si lo venimos a comparar con todo el tema de cuánto es nuestra red vial y qué es lo que está haciendo eso. Esto nos genera, y a las administraciones públicas les genera diferentes aspectos positivos. Es decir, donde no hay fotodetección, los ciudadanos se pueden pasar la norma. Sí, porque es que aquí me dice que no hay cultura. Pero, te interrumpo, doctor, y me disculpas. Ahí te interpelo, ¿por qué? Porque es que solamente no tenemos las cámaras dedicadas al control de infraccionalidad. O sea, además están los agentes de tránsito que tienen esa obligación constitucional ilegal de ejercer la labor de control. Además, pensando en los temas que plantea como la problemática de las cámaras fijas, que no son totalmente fijas porque tienen unos medios de rotación por la ciudad, en unos puntos preestablecidos por los estudios de la subsecretaría técnica, también se empiezan a hacer pruebas con cámaras móviles, ¿cierto? En la búsqueda, ¿qué? De ejercer un control más global frente a la población. ¿Cuándo arrancan las cámaras móviles? Hombre, estamos todavía en un escenario de pruebas, ¿cierto? Decirte cuándo vamos a empezar, a través de los medios de comunicación y del área encargada para esto en la Secretaría de Movilidad, se les transmitirá a todos los ciudadanos este tipo de información de cuándo empezarán estas cámaras, ¿cierto? Para no coger los desprevenidos. Pero es un tema sobre el cual ya se están haciendo pruebas piloto y se está buscando ejercer un mayor control en aquellas vías y zonas donde se presenta un alto índice de la infracionalidad. De pronto, haciéndole una observación al comentario del doctor, hombre, si pedagogía hay que hacer y se debe hacer y la Secretaría de Movilidad está empeñada en eso, pero aparejada con la sanción, porque nada tenemos con un discurso, digámoslo, de abuelito, de que venga mi hijo, esto está prohibido. Además, cuando a mí me dan una licencia de conducción, yo tengo conocimiento de que asumo el ejercicio de una actividad peligrosa, la cual es reglada y con unas reglas demasiado rigurosas. Entonces, yo no puedo tampoco desconocer esa medida de control y la medida de la sanción como también un control y como pedagogía. Eso sería tanto decir como que en materia penal yo no puedo sancionar a alguien que cometa una conducta ilícita y contraria a derecho. A ver, ustedes dicen y la Secretaría está convencida que el sistema ha sido benéfico para la ciudad, el sistema ha arrojado resultados positivos para la ciudad. Si ha resultado positivo para la ciudad, digamos, ¿por qué apelar a otro tipo de sistemas? ¿Positivo, positivo? ¿En qué medida? Exacto. La pregunta es, ¿ustedes qué cifras, por ejemplo, manejan en cuanto a accidentalidad, infraccionalidad en estos dos años de la aplicación de las fotomultas o fotodetecciones? ¿Ha mermado o ha disminuido? Si hablamos de los puntos donde están instaladas las cámaras de fotodetección, ha disminuido y a eso hay que ser coherente con el tema. Por supuesto. Pero claro que disminuye, porque la gente viene a 90, 100 kilómetros, pero sabe que la cámara está más adelante. ¿Qué hace inmediatamente la persona? Frena. Disminuye la velocidad, cruza la cámara y una vez pasan esos 200 metros nuevamente. Mira que es que ellos mismos dan la razón, 200 metros antes y 200 metros después. La gente ya sabe que la cámara está acá. Y así como la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía se apoyan en las herramientas tecnológicas, la ciudadanía también. Entonces está el tema de los GPS, de los sistemas o las aplicaciones para celulares, que los mismos sistemas te avisan cuándo y dónde están las cámaras. Entonces, claro, la gente que hace disminuye velocidad, pasa la cámara, espera un momento y vuelve y aumenta. Volvemos al mismo tema. No hay educación, no hay cultura. Me imagino que usted quiere ripostar o decir algo al respecto, pero primero vamos a ir a una pausa comercial, porque vamos a escuchar entonces qué es lo que tiene para decirle ese derecho a réplica y luego vamos a entrar en otro tema que es el tema jurídico. ¿Son o no jurídicamente legales las fotodetecciones que se están aplicando en este momento en Medellín? Ya regresamos en Ajo. Muy bien, seguimos aquí hablando y en la pausa de comerciales estamos precisamente con Edwin Londoño, líder de inspecciones de la Secretaría de Movilidad y Ricardo Carvajal, asesor de movilidad, hablando un poco del tema de ilegalidad. A veces las personas piensan que tienen que tener también ahí a la gente de tránsito para que les puedan hacer el control. Yo estoy de acuerdo con el tema de ilegalidad, pero el tema es que es necesario sobrepasar ese tema de que yo me porto en bien cuando tengo el policía al lado o como el niño chiquito en el colegio que se porta el bien cuando tiene el profesor de frente. No, la idea es que a pesar de que hay cámaras de fotodetección, a pesar de que tenemos agentes de tránsito interviniendo en la vía pública, es generar también esa convicción preventiva frente al ciudadano e ilustrarlo, que efectivamente lo que está ejerciendo es una actividad peligrosa. ¿Qué tanto reincide la gente en las fotodetecciones? Hombre, hay un alto porcentaje, pero también se encuentra uno el porcentaje de las personas que les llega la primera vez y no reinciden en la conducta, ¿cierto? Asumen una posición totalmente preventiva, cambian el chip frente al tema de lo que es el ejercicio de la actividad de conducción. Sí, recientemente se hablaba por parte de algunas autoridades que no, aquellas personas que no fueran notificadas a tiempo, durante un lapso determinado de tiempo, no podían inclusive ser sancionadas, la fotopulta prescribía. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay que hacer una claridad. ¿Cómo es la claridad ahí al respecto? A partir de la expedición de la ley 1147 y acudiendo a lo establecido en el artículo 162 del Código Nacional de Tránsito, que nos permite tomar las normas no previstas en el Código Nacional de Tránsito y entrar a suplir aquellos vacíos con lo que es el Código Contencioso Administrativo, se empezaron a hacer las notificaciones por aviso de aquellos ciudadanos que estaban haciendo todo lo posible para hacer remisos frente al requerimiento contravencional que se le hacía. ¿Y aviso es qué? ¿Publicación en prensa o qué? Es publicación en página web y en las carteleras de la Secretaría de Movilidad. Este procedimiento está previsto en el Código Nacional de Tránsito. ¿Y quienes no vayan a la Secretaría de Movilidad? Lo que pasa es que precisamente es una ficción jurídica que establece el legislador, ¿cierto? Si yo no te puedo ubicar, si yo no te puedo encontrar, la única opción que tengo para darte publicidad, imputarte la conducta es a través de la notificación por aviso. O sea, que una fotodetección no prescribe en este momento. En este momento no caduca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se están haciendo todas las gestiones administrativas de acuerdo a los parámetros y preceptos legales establecidos en el Código Nacional de Tránsito y en el Código Conciencioso Administrativo para darle la publicidad supletoria que establece la normatividad vigente. En ningún caso, es decir, si yo me cambié de domicilio, si la fotomulta o la fotodetección me llega a un domicilio errado, en ningún caso... Por eso te digo, en este momento lo estamos haciendo así, con un alto resultado y porcentaje de notificación, sea por correspondencia, sea personal o notificación por aviso. Obviamente... O personas que se mudan a otras ciudades, por ejemplo. Exacto, obviamente, la obligación de mantener actualizado el RUN es del ciudadano. Y obviamente nosotros tenemos que partir de esos elementos y esas facultades que nos da legal para hacer ese proceso de notificación. Legalmente ese es uno de los temas más sensibles que acarrean en este momento las fotodetección, Ricardo. Sí, que te informen, que te informen a tiempo y de manera directa. Hay una claridad en el tema y es que para que a vos te establezcan una sanción, lo tiene que hacer, primero tiene que ser en fragancia, tiene que coberte vulgarmente como se diría en las manos de la masa y, segundo, tiene que hacerlo o hacer la presencia de un agente para poder darte la notificación de que has cometido una sanción y que, por tanto, Pero aquí no pasa eso. Digamos que en la fotodetección no te cogen con las manos de la masa necesariamente. Lo que pasa es que hay que establecer dos procedimientos... Porque inclusive el carro o el vehículo puede ser conducido por otra persona. Lo que pasa es que hay que establecer y diferenciar dos procedimientos previstos por el Código Nacional de Tránsito. Uno es el comparendo que te hace el agente de tránsito en la vía pública donde te notifique inmediatamente. Eso está regulado por el artículo 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. Y otro que trae regulado es el comparendo efectuado a partir de evidencias tecnológicas que está inmerso en los artículos 129 y 137 del Código Nacional de Tránsito. Entonces, el procedimiento de notificación cambia porque yo no tengo presente al sujeto pasivo de la acción. Muy corto. Ricardo, ¿qué vas a...? Muy sencillo, mira. Aquí tienes una norma de tránsito. ¿Será que podemos mostrar? Y tienes un vehículo, el vehículo incumple la norma de tránsito y cómo me cercioro o cómo me consta usted, me constata de quién es el fulano que va conduciendo ese vehículo. Tú estás infringiendo o estás realizando el comparendo en base a la placa del vehículo. O sea, que la mayoría de los conductores, en muchos casos, son los dueños del vehículo que... No necesariamente. No necesariamente. Y si nos vamos a la norma, a la madre de normas que estamos hablando de la Constitución Política de Colombia, tenemos una presunción de negociación. En esos casos excepcionales, ¿cómo se puede hablar? A ver, lo que pasa es que para nosotros es muy claro que existen, digamos, ciertas facultades. O sea, la infracción se le aplicaría casi al vehículo. Lo que pasa es que hay que diferenciar este tema. Por eso hacía yo, digamos, lo deslindaba, lo que es un comparendo manual que te notifican en la vía pública del comparendo que te hacen por fotodetección. Ojo, la sentencia C980 que establece... Corto. Usted tiene individualizado al propietario del vehículo, notifíquelo. Y es el propietario del vehículo el que tiene que ejercer una carga dinámica de la prueba frente a esa imputación que le está haciendo el Estado. Testigos. ¿Qué sé yo? Cualquier medio probatorio. Ok, pero hay que estamos hablando. La sanción, ¿quién la comete? La comete el conductor del vehículo, que en este caso no sabemos si es el dueño del propietario del vehículo. Se han caído sanciones por ese tipo de cosas, por ese tipo de elementos. Hombre, lo que pasa es que a nivel de juez de tutela puede que eventualmente haya una tutela que favorezca a un ciudadano en ese sentido, pero no es la regla general. ¿Por qué? Porque los jueces de tutela han comprendido que este es un tipo especial de infracción de tránsito. Se me acabó el programa, Edwin. Muchas gracias por habernos acompañado de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Ricardo es experto en temas de movilidad. Uno siempre se queda corto con estos temas en un tiempo tan corto. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Muy bien, así llegamos al final del programa. Opine en nuestras redes sociales, arroba teleantioquia, numeral a fondo. Nos vemos el próximo martes a las 9 y media de la noche. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!